Listo. Entonces voy a empezar compartiéndoles mi pantalla. Y por favor me comentan cuando la estén viendo. Que esto usualmente toma uno o dos intentos. Eso ahí se ve. Sí. Perfecto. Mil gracias. Entonces el tema de hoy. Desinformación e internet. ¿Sí? Y lo que yo les quiero presentar hoy es una evaluación a la pregunta. ¿Cómo reconocer, navegar y combatir? Uy, combatir la desinformación. Qué vergüenza. Comenzamos con un error ortográfico. Combatir la desinformación. Combatir la desinformación. Qué vergüenza. Pero ya lo corrijo inmediato. Tranquilo. Combatir la desinformación. Una cosita, Nicolás. Es que creo que estás compartiendo no la pantalla completita, sino que estás compartiendo también el next slide. Ok, claro. Entonces, ese fue lo que. Este siempre toma un par de intentos. Creo que ahora sí estamos. Listo, ahora sí. Ahora sí estamos bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Y cómo lo aplicamos. Podemos aplicar a nuestra experiencia en las aulas. Entonces, aquí voy a arrancar. Muy bien. Entonces, desinformación e internet. Vi que todos ustedes tuvieron un material de apoyo que hablaba de desinformación. Yo les quiero ofrecer, además de la definición de Wikipedia, la mía operacional para este curso. Es una definición que nos va a permitir avanzar en las preguntas que acabo de crear. Y según esta desinformación que voy a utilizar hoy acá, la desinformación es información falsa. Lo que para muchos expertos es un contrasentido. La información debería ser siempre verídica. Entonces, hay quienes hablan de contenido con información falsa o bulo, que llaman en Hispanoamérica. O alternativamente, equívoca, que nos lleva al equívoco y que tiene un fin concreto, que es engañarnos, haciéndose pasar por cierta y por fiable. Los ejemplos tradicionales hoy en día de desinformación son probablemente el más común hoy en día es las llamadas noticias falsas. Noticias o contenido que parece ser una noticia, pero que en realidad no refleja la realidad, no refleja los hechos, refleja algo engañoso. Históricamente, la desinformación era parte de la propaganda, especialmente la propaganda política, pero de cualquier otro tipo de propaganda. En ese sentido, la propaganda tenía por objeto hacer pasar una información por fiable, por cierta, tratando de vendernos o de convencernos de algo. Otro ejemplo que viene muy al caso serían las ediciones no referencias, sin referencias, que no contienen referencias que expresen los de dónde viene la afirmación en Wikipedia. También las ediciones malintencionales de la Wikipedia, aquellas que, como ya habrán visto, tienen por objeto aprovecharse del prestigio que tiene la Wikipedia, de lo recurrentemente que es citada por el público en general, para tratar de avanzar una idea que probablemente no refleje los hechos, no refleje el consenso o no refleje el debate real que hay sobre ese contenido. Y finalmente, todos lo conocemos, las cadenas malintencionales de mensajería, las cadenas de WhatsApp, las cadenas de Telegram, cualquier servicio de mensajería, seguro ustedes han recibido un montón de basura que pretende pasar por información que nos avisa de algo muy importante, pero que en el fondo es amarillismo, tiene contenidos exagerados o tiene contenidos inexactos. Exacto. Sí. Entonces, quisiera preguntarle a los asistentes quién, quién, quién conoce otro tipo de desinformación o a qué tipo de desinformación han estado ustedes expuestos recientemente o sus alumnos en el aula. ¿Alguien quiere levantar la mano? O seguimos adelante. ¿Pueden también escribirlo en el chat si quieren? Yo creo que en el chat han escrito algunas preguntas. Ah, bueno. Sí. Entonces, yo creo que antes de... Bueno, yo creo que hay tres preguntas que hace José... José, José. Hace tres preguntas. Yo no sé si contestamos eso primero antes de que continuemos con tu... No, no. Este es un momento importante para hacer esta pregunta. Sí, y vamos. José, muy amablemente, sí, nos pregunta, digamos, sus tres preguntas son fundamentalmente relacionadas a quién va a dar el criterio de veracidad, de verdad, de una noticia. Sí. Y aquí es una excelente pregunta, José, porque lo que yo recomendaría es aquí mismo adoptar el criterio de Wikipedia. Recordemos que Wikipedia, más que buscar la verdad, busca la capacidad de encontrar las referencias a partir de quien está diciendo algo, cree que eso hace parte del conocimiento. La verdad, la verdad, la verdad, no la sabemos a ciencia cierta, según los criterios científicos de Ben-Dia. La verdad es a lo que la ciencia, lo que la investigación honesta, lo que la academia honesta trata de llegar. Sí, pero lo importante, más que que una noticia sea completamente verídica, es que presente suficientes fuentes como para que nosotros podamos tener una credibilidad sobre ella. Sí, entonces no estamos buscando la verdad absoluta, sino al menos que no nos traten de manipular. Fundamentalmente, como ves, por eso lo llamo una definición operativa de la pregunta que vamos a hacernos hoy. Sí, lo importante de una información falsa es que pretenda engañarnos. Cuando una información no pretende engañarnos, probablemente no es falsa, probablemente es un error. Lo que hace a la desinformación, desinformación es esa iniciativa para tratar de engañarnos, para tratar de manipular. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el parámetro para decir que algo es falso? Pues algo es falso cuando no corresponde a la realidad. ¿Cómo podemos saber que algo corresponde a la realidad? Realmente lo único que podemos hacer es acercarnos. Vamos a ver hoy cómo recomiendo acercarnos a ello en esta presentación. Sí, sin embargo, fundamentalmente lo que necesitamos son pruebas y transparencia en la trazabilidad de las fuentes o de las pruebas que el contenido que tenemos nos ofrece. Eso es a lo que podemos aspirar. Muy bien, entonces voy a seguir. Ah, bueno, y una apunta importante de José. ¿La versión oficial es la verdad? Pregunta José y la respuesta es muy probablemente no. Lo que tenemos que aplicar es un criterio crítico a todas las versiones, incluida a las de los medios tradicionales de comunicación. Pero para identificar desinformación, lo importante es siempre parar, detenernos un momento y dudar. Ya vamos a ver cómo opera este esquema. Una de las razones por la cual la desinformación hoy en día tiene un nombre propio, un capítulo propio, aparte de la propaganda, es el Internet o la revolución de la información. El hecho de que a través del Internet o de las herramientas que la revolución de la información ha puesto sobre las manos de cualquier persona con un computador, hoy en día incluso con un celular, ni siquiera un celular muy potente, sino un celular flecha que llamamos, uno muy sencillo, pueda comunicarse con todo aquel que tenga otro dispositivo similar. Ha cambiado, digamos así, la simetría del poder de la información y por lo tanto de la desinformación. El Internet, en cuanto a la desinformación, es un acto o proceso de manipulación que se puede aprovechar de las condiciones propias, de esa infraestructura y de esa distribución de dispositivos informativos que todos tenemos con nosotros, computadores y celulares, es que la desinformación es un capítulo tan importante de la era del Internet. Entonces, en primer lugar, aprovecha los medios sociales, como redes sociales y blogs. Eso no existía antes del Internet, por supuesto. Quien tenía la capacidad de tener un medio de comunicación, eran esencialmente los más ricos y poderosos. Fundamentalmente, esto ocurre por una reducción de costos. Hoy en día, producir contenido que pasa por información es supremamente fácil. Un pantallazo, una captura de pantalla, un meme, un post muy corto en una red social, probablemente se puede hacer viral, ¿cierto? Y eso está al alcance de cualquiera de nosotros a hacer el intento y llegar a ello. Pero, hace 20 años, teníamos que tener a nuestro alcance los canales de difusión, un canal de televisión, una estación de radio, un periódico, ¿sí? Es lo que trato de mostrar con estas dos caricaturas. Lo que ayer nos inquietaba, que la gran prensa manipulara nuestras opciones, que los grandes medios de comunicación impusieran la agenda, nos dijeran qué pensar, nos dijeran sobre qué reflexionar. Y lo que hoy nos inquieta, que nos estén manipulando, es realmente a través de una multitud de redes sociales, y que quienes nos manipulen, ni siquiera tienen que ser tan poderosos como en otra época. Ahora, el Internet también ha reducido los costos de distribución, que es realmente lo que permite pasar de la caricatura superior a la caricatura inferior. La distribución hoy en día no la pagan ni el que se suscribe al medio de comunicación, ni el que emite estos contenidos a través de redes sociales. Esa distribución la están pagando Google, que es el dueño de YouTube. Wikipedia, que tiene montada la plataforma a la que nosotros accedemos, sin pagar más allá del costo del acceso a Internet. WhatsApp, que muchos lo tenemos gratis en el celular, porque viene en un plan prepago donde WhatsApp y Facebook son gratis, o tienen datos muy, muy, muy baratos, y probablemente es nuestra principal fuente de información por esa misma razón, por la economía, ¿sí? Y también está facilitado por la reducción de costos en la coordinación. La coordinación para comunicar, la coordinación para ponernos de acuerdo en emitir unas narrativas, en compartir unas narrativas, en imponer o inundar el espacio comunicativo con unas narrativas. Estas comunidades virtuales, por ejemplo, grupos de Facebook, seguidores de un candidato en Twitter, chats grupales de WhatsApp, de Telegram, ustedes las conocen, ¿sí? Esa coordinación que nos permiten esas redes sociales, pues, antes no existía. Antes, para coordinar un paro nacional, teníamos que reunirnos en la mesa de paro regional o el municipio, ¿cierto? Que se coordinaba a nivel departamental, que luego se coordinaba a nivel nacional, y luego de dos o tres meses de estar en esa vuelta, pues, nos sentábamos en el comité y la mesa de paro, ¿cierto? Yo alcancé a participar de algún paro de profesores de esa forma. Luego, en estos últimos años, vi que el paro de las dignidades campesinas se organizó supremamente rápido, primero a partir de emisores comunitarias, eso les tomó como tres semanas, y luego lo ejecutaron en una semana a través de grupos de WhatsApp y de grupos de Facebook. Mi tesis doctoral fue sobre ello, y lo tengo muy claro. Esa capacidad de coordinación que estos medios sociales le dan a los grupos de base permite, ¿cierto? Permite una redistribución de quién tiene el poder en la comunicación. Ya no solo lo tienen los grandes medios de comunicación, sino ahora lo tiene cualquiera, poderoso o no poderoso, que logre coordinarse a través de estas redes sociales. Al punto es que podemos transmitir tanto información como desinformación, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a centrar en el caso de qué pasa cuando nos enfrentamos a la desinformación. Lo que en la era de Internet ha permitido que la desinformación sea un problema realmente importante para la sociedad, que amenace a la democracia, que amenace a nuestra participación social y a nuestra participación política, muy seguramente es una deficiente alfabetización digital. Es decir, el fenómeno de las redes sociales y del Internet es relativamente nuevo. Cuanto más para Colombia y especialmente en las zonas más apartadas y zonas rurales. Aunque hoy en día, según el Ministerio de Comunicaciones, más o menos el 75% de los colombianos tiene acceso a Internet, la mayoría de ellos a través del celular, y revisa sus redes sociales, al menos de este 75%, un 80% revisa sus redes sociales al menos una vez al mes. De todas formas, tenemos claro que hay una falta de educación sobre el consumo y cómo interpretar esa distribución de información y de esos contenidos que circulan en redes sociales, ¿sí? O en Internet en general, ¿sí? Entonces, los actores que quieren utilizar la desinformación para manipular personas se aprovechan mucho de esa falta de cultura y esa falta de alfabetización digital, ¿sí? La pregunta fundamental, ¿sí? En la que como educadores tenemos que trabajar es cómo educar a nosotros mismos en primera instancia como educadores y en segundo lugar a nuestros estudiantes, ¿cierto? A los que vienen a aprender de nosotros, a cómo reconocer entre los contenidos fiables y los no fiables, ¿sí? Cómo contrastar o verificar un contenido el que no sé si es cierto o es falso, si es una noticia legítimamente producida para informar o es una noticia falsa producida o con la intención de manipular, ¿sí? Cómo aprender. Y esto claramente lo resuelve la educación. A largo plazo, lo que tenemos que crear es un espíritu crítico, una comprensión de lectura, una cultura de la duda sobre los contenidos culturales, de los contenidos informativos que consumimos. Dudar, que no signifique desconocer la autoridad, sino al revés. Dudar de la autoridad para legitimarla en segunda medida, ¿sí? Dudar de las fuentes como una metodología, como una herramienta de vida. O sea, permanentemente dudar de lo que estamos consumiendo para luego decidir qué tanta fe, qué tanta validez, qué tanta legitimidad le vamos a entregar. En vez de estar entregando inmediatamente con fe de carbonero, a ojo cerrado, legitimidad a cualquier información que estallamos recibiendo, simplemente porque en principio creemos que viene de alguien que es un experto, de alguien que es una autoridad, de una fuente que parece en sus formas muy legítima. La pregunta de José al inicio me pareció excelente porque era esa duda fundamental. Estaba preguntándose cuál es el criterio de autoridad o legitimidad que tiene alguien o yo mismo para calificar un contenido, ¿sí? Y mantener esa duda presente es lo que nos va a llevar a navegar la desinformación. De hecho, es lo que nos va a llevar a navegar toda la información legítima o ilegítima, verídica o desinformación que obtengamos de internet, de redes sociales o de cualquier otro medio de comunicación, ¿sí? Al respecto, ¿sí? Pues las Naciones Unidas recomiendan algo muy central cuando estemos trabajando con contenido que venga de internet, especialmente de redes sociales, ¿sí? Antes de compartir, piensa, o como yo lo veo, duda, hazte la pregunta, ¿sí? ¿Quién es el responsable de este contenido? ¿Quién lo emitió y para qué? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de información? Si me lo mandan por WhatsApp, ¿realmente viene de un website, de un sitio web, de un sitio legítimo, de un sitio reconocido, o viene de un sitio que no conozco y al cual le tengo que poner todavía más duda? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo hicieron para obtener esa información? Un buen contenido, ¿sí? Siempre debe decir de dónde vienen sus fuentes. ¿Qué está citando? ¿A quién está entrevistando? ¿A quién está consultando? ¿Sí? Por eso se llama autores, porque los autores tienen autoridad. Hay que ir a buscar cuál es la autoridad de esos autores realmente. Y luego, cuando lo quieras compartir por internet, retuitear, reenviar a otro grupo de WhatsApp, pensar, ¿para qué lo estás compartiendo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? ¿Estás haciéndolo porque te lo leíste? ¿Lo interpretaste? ¿Te pareció verídico? ¿O lo estás leyendo porque... ¿Lo estás compartiendo porque te gustó el titular? ¿Valida algún sentimiento que tienes? ¿Y quieres hacerte popular? Hacerte todas esas preguntas, ¿sí? Antes de actuar frente a cualquier contenido que recibamos de estas redes sociales o que consigamos por internet. Y de hecho, vuelvo y lo repito, es algo que yo aplicaba, es algo que yo le enseño a mis estudiantes universitarios y se lo enseñaba claramente a mis estudiantes de sociales en bachillerato, ¿sí? dudar de todas las fuentes, dudar comenzando a enseñarles de dudar mi propio profesor y siempre cuestionarme, cuestionar todas las fuentes de información antes de aceptarlas. Listo. Ahora, ¿por qué buscan engañarlos? Para entender o para interpretar, bien si el contenido al que estamos enfrentados nos quiere engañar, vale la pena dar un paso atrás y entender por qué buscan engañarnos, ¿sí? Hay un tipo de información o de noticias falsas o de desinformación que muy, 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 digamos, inocentemente lo que quiere es hacernos reír y tomar del pelo. Aquí, un gran ejemplo. Una noticia de un portal satírico, ¿cierto? Que nos anuncia que el Ministerio de Hacienda cobrará IVA para quienes llenamos moneditas en la alcancía, ¿cierto? El objetivo de esta sátira probablemente es simplemente tomarnos fuera de lugar, hacernos reír, de pronto cuestionar con un poquito de humorismo alguna política pública fiscal de su momento, pero evidentemente es una tomadura de pelo. Aquí no le quieren hacer daño a nadie. Cuando mucho, nos están haciendo reír. Dependiendo del contexto, esto puede pasar por una feliz chance, ¿sí? Otra opción es relativamente común y ocurre especialmente en lo que se llama clickbait, es que quieran ganar dinero y es que titulares muy llamativos, titulares muy escandalosos sobre los que vamos a hacer click ya en nuestro celular, ya en nuestro computador, le genera un rédito a las páginas en las que visitamos. Entonces, si yo veo esta, esta, este post en mi Twitter o en mi WhatsApp o en mi Telegram, es posible que yo quiera hacer click para leerme completa la noticia y acceder a este portal satírico. Y es probable que el portal satírico obtenga un rédito de ello, ¿cierto? Lo mismo ocurriría. Hay contenidos menos satíricos, menos bien intencionados, que realmente lo que quieren es engañarnos para mantenernos pegados a un website y generar ingresos a partir de la publicidad a la que somos expuestos, ¿sí? Sin embargo, para no extendernos mucho, quiero pasar más bien a la tercera y que considero la más grave y probablemente la más común en un país como Colombia. Y es contenido falso, noticias falsas, que quieren influir en nuestra opinión y o percepción. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Se hizo popular hace unas semanas, especialmente en Antioquia, pero tuvo alcance nacional, ¿sí? Sobre una información que publicó un portal de supuestamente de noticias, supuestamente de periodismo investigativo, llamado El Roble, ¿sí? Este portal es conocido por intercalar noticias, digamos, legítimas, usualmente fusiladas, que copian descaradamente de algún otro medio de comunicación más establecido, con mayor reconocimiento y contenido, intercala con ese contenido legítimo, también intercala contenido tendencioso, ¿cierto? Que trata de engañarnos y que tiene, tiene en sí mismo, combina cosas que son ciertas con cosas que son falsas, precisamente para engañarnos. Entonces, en este ejemplo que les traigo aquí, no tomo directamente el contenido de El Roble, sino, sobre todo, me voy a un portal de noticias muy reconocido, La Silla Vacía, ¿cierto? Que hace un análisis sobre este contenido de El Roble, ¿sí? Y encuentra, por ejemplo, que en este, llamémoslo así, meme sobre Luis Pérez Gutiérrez, el exalcalde de Medellín y varón electoral de Antioquia, ¿cierto? Que El Roble afirma las siguientes, ¿sí? Las siguientes cosas. Luis Pérez, candidato Luis XV, conocido en Medellín como Luis XV por el porcentaje que se piden coimas de los contratos. Este ha sido un chisme permanente, ¿sí? Luis Pérez, dejémoslo claro, ha estado inmerso en múltiples escándalos de corrupción. Hasta el sol de hoy todavía no ha sido hallado culpable por uno de ellos y pues veamos que no está judicialmente comprobado. Sin embargo, no hay ninguna duda de que es uno de los varones electorales del clientelismo en Antioquia, ¿sí? Pero que se le conozca porque pide concretamente 15% en las coimas de sus contratos, pues a la larga es un chismo, ¿sí? Muchos considerarán que es probablemente cierto que al menos pida esas coimas, pero no está comprobado judicialmente hasta ahora, ¿sí? Y concretamente que sea 15% es algo que la silla vacía no encuentra ninguna prueba de ello. Que creó una red de corrupción en la gobernación de Antioquia por medio de la empresa Valor Plus, ¿sí? Pues es debatible, ¿sí? Según la silla vacía, ustedes podrán leer el artículo que dejo aquí enlazado, ¿sí? ¿Qué es lo que opina o qué es más que qué es lo que opina? ¿Qué es lo que encuentra la silla vacía sobre esta afirmación? Pero fundamentalmente el resumen es que Valor Plus, aunque sí tuvo unos problemas de corrupción, no necesariamente están ligados a una orden de Luis Pérez como alcalde o gobernador que compró una vajilla por 100 millones de pesos y a Valor lo compró una moto Harley Davidson para el director de metroseguridad. Entonces, ¿sí? Aquí de nuevo, el roble está combinando cosas que son ciertas con cosas que son falsas, ¿sí? Es absolutamente falso que compró la moto Harley Davidson para el director de metroseguridad, eso pues está comprobado que fue mal, eso no la compró Luis Pérez. Ahora, que hubo un escándalo por una vajilla de 100 millones de pesos, sí es cierto, que fue Luis Pérez el que ordenó ese gasto, está comprobado que no fue él, sino uno de sus subalternos. Entonces, sí podría haber una conexión, una responsabilidad política de Luis Pérez sobre todo esto, pero definitivamente está clarísimo que no fue Luis Pérez quien compró la tal vajilla por los 100 mil pesos y que prometió que iría navegable el río Medellín. Véanlo, eso sí fue cierto, eso sí lo dijo Luis Pérez en campaña, evidentemente, no cumplió ni tenía sin ningún sentido hacer navegable el río Medellín, que quien lo conozca sabe que no tiene el caudal para que sea navegable o económicamente viable tratar de hacerlo navegable. Entonces, pues, digamos, este es un tipo de desinformación que puede influir o que trata de influir en nuestra opinión o percepción sobre actores políticos, actores sociales. Yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto ejemplos similares, especialmente durante el coronavirus, durante la crisis de la pandemia, fueron supremamente comunes respecto a de dónde viene el virus, cuál es el estatus real o la situación de salud en múltiples ciudades, cuántos infectados, muertos, fallecidos por causa del coronavirus hubo, cuáles son los medicamentos, remedios contra el coronavirus, cuál es la efectividad de la vacuna. Hubo cantidades de ellos. Lo mismo ocurre frente a un candidato político que hizo frente a un tema polémico que frente a un tema de actualidad. Hay una intención de engañarnos y múltiples veces es combinando elementos que son ciertos, elementos que son falsos y elementos que nos parecen ciertos porque podríamos estar convencidos de ellos, pero sobre lo cual quien escribe esto no puede ofrecer una fuente fiable, verídica, autoritativa. Para identificar si algo es un contenido con desinformación, algo que es muy útil es identificar cómo se va a aprender, cómo se hace pasarla por información cierta y fiable. ¿Sí? Recordemos que para pretender engañarnos trata de parecer cierta y fiable y en mis estudios sobre desinformación lo que primero o digamos lo más frecuente que yo veo es que la desinformación se presenta en unos formatos que pretenden emular los medios tradicionales de comunicación. Los formatos a los cuales visualmente o sensorialmente le creemos son como unos atajos a la legitimidad que tendría por ejemplo un boletín noticioso en el televisor. Última hora, Colombia cae en penales en el Mundial de Himno. El Himno de Colombia quedó de segundo perdiendo frente al Himno de Francia a la Marselleza en los penales. ¿Cierto? Si ven esta foto obviamente esto viene de una absolutamente sátira. ¿Sí? Tiene todas las características de un encuentro futbolístico. ¿Sí? Y es posible que le creemos. Además, apela a la emotividad. Como colombianos ¿Cómo no vamos a querer que nuestro Himno sea el más bello del mundo? ¿Y cómo no vamos a sentirnos emocionados cuando reconocemos a nada más y nada menos que a Yepes Alberto Yepes aquí en frente de la selección? ¿Sí? Al mismo tiempo es algo que va a apelar a los sesgos. Como colombianos muy probablemente estamos seguros que todos nuestros símbolos patrios son bellos. ¿Sí? Pero pues al mismo tiempo como personas críticas y especialmente como profesores tenemos que preguntarnos ¿Sí? ¿Y cuándo fue ese Mundial de Himno? ¿Cierto? Pero también es muy común que especialmente a través de los medios sociales o redes sociales estos contenidos falsos se aprovechen de la credulidad de alguien en el que yo tengo mucha confianza. Mi tío Álvaro por ejemplo ¿Sí? Que me retransmite por WhatsApp esta noticia. ¿Sí? Yo como quiero tanto al tío Álvaro y estoy seguro que el tío Álvaro tiene todas las mejores intenciones hacia mí no me quiere engañar ¿Sí? Lo que sea que él me diga yo voy a creer voy a tender a darle el beneficio de la duda es decir no voy a dudar de él ¿Cierto? Entonces estos cuatro mecanismos copiar formas y formatos de medios tradicionales de comunicación con contenidos que apelan a la emotividad y que apelan a nuestros sesgos patriotas partidistas ideológicos de gustos y que muy probablemente se aprovechan de personas a las que conocemos y a las que les tenemos confianza para redistribuirse y seguramente nosotros hemos caído en esos mismos errores de redistribuir contenido desinformativo y legítimo a nuestros contactos son cuatro mecanismos tradicionales en los que se cuela la desinformación así que cuando se enfrenten a cualquiera de estos cuatro formatos pregúntense ¿Sí? pregúntense de manera inmediata ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están engañándome? ¿Es esto cierto? Deténganse un momentico y recuerden todo este decálogo de quién es el responsable cuál es la fuente de la información cuál es el origen de la información por qué la compartes y probablemente cuándo se publicó ¿Sí? Más allá de esos cuatro momentos antes de compartirla por redes sociales aquí está lo que yo le enseño a mis estudiantes de comunicación social para enfrentar desinformación ¿Sí? ¿Cómo hacer para evaluar si un contenido es desinformación? Entonces deténganse y piensen antes de compartir ¿Sí? ¿Qué tan confiables son las fuentes primarias y las fuentes secundarias que cita el contenido? ¿Puedo visitar el contenido? ¿Está citando alguna fuente? ¿Qué me está diciendo? Aquí en esta imagen que yo tengo ni siquiera se ve el canal de noticias donde supuestamente ocurrió este himno ¿Cuál fue el canal de fútbol donde ocurrió? ¿Dónde se tomó esta foto? No tiene mucho sentido obviamente un mundial de himno en una cancha de fútbol no tendría ningún sentido ¿Qué hacen los futbolistas si ellos no tocan el himno? Cuando muchos lo cantan si es que se lo saben ¿Sí? Segundo ¿Puedo trazar todas las fuentes? ¿Puedo ir a cada una de esas fuentes? Y cuando haga clic en esa fuente me leo la fuente a ver de qué se trata esto es súper importante en Wikipedia ustedes ya habrán sido expuestos en estos circuitos de Wikiclases a los mecanismos de verificación tanto el historial de una publicación de Wikipedia como a la necesidad de que cada afirmación venga respaldado por una cita y el trabajo incansable y el que podemos aportar los editores de Wikipedia de ir y verificar si esas citas sí están diciendo lo que pretendidamente dicen ¿Sí? Entonces un trabajo de verificar nuestras citas que es algo que pues en al menos los profesores de ciencias sociales enseñamos entre octavo y once ¿Sí? A nuestros estudiantes pues mantener esa ese criterio de recalcar la importancia de corroborar las fuentes y corroborar lo que están diciendo las fuentes luego preguntarnos ¿Hay otras fuentes que cubran los mismos hechos? que dice si algo es una noticia falsa muy seguramente no aparece solo en un portal sino aparece en muchos perdón me equivoqué ahí me equivoqué yo si algo es una noticia cierta alguna noticia legítima en vez de aparecer en un único portal muy probablemente va a aparecer en muchos portales ¿Sí? Si aparece en el tiempo muy probablemente rápidamente va a aparecer en Caracol en RCN en el colombiano en el heraldo en el país ¿Sí? podemos ir a leer qué es lo que dice y luego ya entrando en el contenido concreto ¿Qué es cita? Cita hechos muchas noticias son sobre hechos y esos hechos pues pueden ser corroborados ¿Sí? Los hechos permiten interpretación pero permanecen hechos y todas las noticias que estén cubriendo el mismo hecho deben relatar un hecho muy similar ¿Sí? a veces las noticias o el contenido citas consensos de expertos más que hechos ¿Sí? El calentamiento global puede ser que hablen de un hecho específico el aumento en la potencia de los huracanes en el Caribe la frecuencia de los huracanes en el Caribe o el consenso ¿A qué se debe este aumento en disculpe un momento prendo la luz que ya se está haciendo tarde ¿A qué se debe este aumento en esa potencia y en esa frecuencia de los huracanes en el Caribe y hay un consenso entre los científicos a que se trata del calentamiento global ¿Sí? Y a veces se citan debates muchas veces no estamos seguros la comunidad científica o la comunidad académica o la comunidad de expertos no está realmente segura sobre cuál es el el origen de o las causas de un evento en los primeros meses del coronavirus no estábamos muy claros qué era lo que lo había causado corrían el rumor de que podía ser un arma biológica de que podía venir de el consumo de animales silvestres de que podría ser una mutación de alguna otra enfermedad ¿Sí? Eh muchas veces la noticia o el contenido ¿Sí? todavía no puede afirmar unos hechos porque de hecho hay un debate alrededor pero si cita el debate y si recuerda que hay un debate ¿Sí? Eh podemos ser una legitimidad la legitimidad es saber de que todavía no hay un consenso alrededor de ello ¿Sí? pero que se está trabajando y entonces actuamos acorde ¿Sí? actuamos como frente a un debate actuamos de forma diferente frente a un consenso y actuamos diferente frente a un hecho ¿Sí? Me pregunta José ¿Qué sucede cuando los hechos son operaciones de falsa bandera? Esto es muy común en la manipulación política una operación de falsa bandera por ejemplo es cuando un país está interesado en que en otro país se crea que el responsable de un acto es X o Y fue muy popular ha sido muy popular en las noticias la idea de que Rusia trató de manipular mediante mediante noticias falsas las elecciones en países como Francia en 2019 Estados Unidos en 2017 permanentemente en Colombia tenemos el miedo de que vecinos especialmente Venezuela estén tratando de manipular nuestras elecciones ¿Sí? y ¿Cómo operar ante ellos con el mismo criterio? ¿Sí? dudando permanentemente del contenido de la información ¿Cierto? Ahora por ejemplo si quien está dando una versión de los hechos es un medio ruso y esa versión de los hechos se alinean con los intereses del Kremlin de Moscú bueno pues ya tenemos por qué dudar cuando en Colombia no más para no dar un ejemplo político doy un ejemplo deportivo cuando en Colombia estamos seguros que nos robaron un penal frente a Brasil ¿Cierto? los medios de comunicación habrá que leer los medios brasileños a ver qué opinan ellos que fue la decisión del bar ¿Sí? por supuesto todos los medios y todas las formas de comunicación siempre van a tener un sesgo inescapable pues a partir de su origen de sus preferencias ¿Sí? Entonces frente a las acciones de falsas banderas hay que tener el mismo criterio que frente a todos los demás contenidos de información o desinformación a lo que nos enfrentemos ¿Sí? Preguntanos primero ¿Esto es información? ¿Esto es desinformación? ¿Con qué criterio fue hecho y qué tan bien respaldado están los hechos consensos o debates que nos relata? ¿Sí? Herramientas para cumplir con estas cuatro posiciones motores de búsqueda ¿Sí? Cuando yo era bachiller yo creía absolutamente que el himno de Colombia era el segundo más bonito del mundo ¿Sí? No es sino buscar en Google o en cualquier otro buscador esa misma pregunta y rápidamente nos vamos a dar cuenta que esa es una idea que sostienen en varios países latinoamericanos no más en este pantallazo con las primeras cuatro búsquedas están los mexicanos preguntándose si eso sí es cierto los guatemaltecos y los peruanos y los colombianos haciendo lo mismo por supuesto esto es un mito ¿Sí? y una búsqueda y una búsqueda rápida en Google no lo diría pero una reflexión a partir de ello también nos debería llevar a dudar de esta afirmación de este mito ¿Sí? que presento aquí como un ejemplo de contenido falso siguiente comprobar múltiples fuentes ¿Sí? si aparece si de verdad es una noticia muy rápidamente va a estar cubierta por múltiples fuentes y múltiples fuentes reconocidas ¿Sí? si no le quieren creer a una única fuente vayan y lean fuentes de distintos lineamientos ideológicos de distintas regiones de distintos países de distintas formas de cobertura ¿Sí? como profesor universitario en comunicación política siempre recuerdo a mis estudiantes el que me traiga una afirmación me tiene que traer por lo menos cuatro fuentes que hablen sobre ella ¿Sí? cuatro fuentes bien distintas porque lo importante y lo que van a ganar con eso ¿Sí? primero es la certeza de que es un hecho un debate o un consenso al que se está refiriendo legítimamente en la vida real segundo varias perspectivas sobre qué es lo que está ocurriendo y lo más importante ahí la mejor formación que van a obtener ellos mis estudiantes son esas perspectivas más que estar enterados del hecho es enterarse de las perspectivas que hay respecto al hecho ¿Sí? la siguiente y algo muy propio de la era de la internet es consultar a los famosos fact checkers realmente me da mucha vergüenza todavía no sé cómo se dice en castellano fact checker eso le pasa a uno cuando vive unos años por fuera del país de pronto de pronto no sé validación de hechos validación de hechos verificación ¿Sí? la silla lo vacía lo llama detectores de mentiras pero a la larga también funciona como detectores de verdades ¿Sí? recomiendo tres ¿Sí? la agencia F la agencia de noticias más importante en castellano española tiene un portal que se llama verifica F punto com y ahí pueden ustedes buscar muy fácilmente con su motor de búsqueda una cantidad de noticias que se vuelven o que han pasado por ser noticias falsas e incluso contenidos falsos ¿Sí? la silla vacía el portal colombiano tiene un servicio muy interesante donde incluso por whatsapp le podemos enviar a los periodistas de la silla vacía cadenas o contenidos de los cuales dudamos y la silla vacía hace su mejor esfuerzo por analizar los más frecuentes de hecho este ejemplo que traje aquí de Luis Pérez Gutiérrez vino de eso vino de un estudiante mío que vio esta información en el roble hace unas dos tres semanas se las envió y bueno tuvo como resultado esta validación por parte de la silla vacía ¿Sí? Entonces esto está disponible también para ustedes profes y para sus estudiantes ¿Sí? Y hay un servicio llamado Colombia Check hace parte de una red latinoamericana de fact checkers que hace lo mismo y tiene un buscador muy útil para que cuando ustedes tengan un contenido del que duden lo puedan llevar allá a verificar ¿Sí? Y encima todo eso tiene unos buscadores muy simples muy amables que les invito a usar ¿Cierto? finalmente chequear la Wikipedia ¿Sí? Si algo es un hecho muy seguramente tiene una entrada en la Wikipedia y recuerden no es solo entrar al portal de Wikipedia y ver a ver si existe o no sino ojalá tengan el tiempo los recursos yo sé que esto de estar haciendo click en distintos enlaces consume datos y no todos ni todos nuestros estudiantes tienen la facilidad o la disponibilidad de un plan de datos que le permita invertirle mucho tiempo y recursos a esto pero en la medida de lo posible ¿Sí? Especialmente en la Wikipedia verificar cuál es el historial de cambios cuáles han sido los debates en qué va un hecho de mucha actualidad va a tener muchas 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 modificaciones en muy poco tiempo un hecho establecido y sobre el que hay consenso va a tener un historial largo de cambios de ediciones ¿Sí? pero que no cambian mucho el contenido del mensaje fundamental que vamos a encontrar en Wikipedia ¿Vale? Hasta aquí llega mi presentación ¿Sí? Tengo unas ejercicios pedagógicos que les quiero ofrecer en unos minutos entiendo que hay un receso pero me encantaría pasar a responder preguntas e inquietudes que tengan ustedes Yo tengo un comentario más que una pregunta Claro, por favor Yo estuve muy pendiente de toda tu plática toda tu charla me parece muy muy genial la celebración del pensamiento crítico del escepticismo y a lo largo de toda la presentación me saqué de la cabeza un capítulo en el libro de bueno hay un libro mi libro uno de mis libros favoritos un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios hay un capítulo que se llama El sutil arte de detectar camelos y Jusito también tiene una especie de de kit de herramientas así más o menos como tú lo pusiste en el contexto de evaluar con escepticismo cualquier noticia falsa en el caso del sutil arte de detectar camelos de Carl Sagan es un es un conjunto de herramientas que se utilizan de una manera más general simplemente en su mayoría duda metódica y yo creo que si gustan también profundizar un poquitito sobre sobre eso de no creerse todo lo que a uno le digan yo creo que una lectura pertinente es el libro de Carl Sagan claro que sí ese libro El mundo y sus demonios de hecho es supremamente interesante porque antes de la era de la popularización del internet antes de la era de la posverdad aborda lo que hoy podríamos llamar teorías de la conspiración y la noción de que hay muchas personas que desconfían de los científicos esencialmente por ser autoridad estamos en una época donde paradójicamente se cumple ese digamos esperanza de la revolución liberal esa esperanza de Kant era dudemos de todo dudemos de las autoridades no dejemos líderes sin buscar a ver si tienen los pies de barros como habría dicho muchos otros filósofos al mismo tiempo eso lleva a que cualquiera pueda invertarse cualquier cosa le demos una buena credibilidad entonces el libro de Carl Sagan da un decálogo como tú bien lo dices de cómo utilizar la duda metodológica para dudar sin desbaratar el mundo dudar no por dudar sino dudar para saber qué tanta autoridad qué tanta legitimidad qué tanta confianza le voy a dar a eso que estoy contrastando una vez he dudado entonces esto no es hacer crítica y dudar por criticar es dudar para darme mayor certeza y para saber cuáles son mis límites para llevar a la crisis para ser crítico con lo que me están informando y pensar hasta qué punto eso es útil hasta qué punto eso es útil para el que lo está diciendo hasta qué punto eso es útil para mí y hasta qué punto eso es correspondiente con la realidad eso es una un ejercicio muy bello y es esencialmente impartir el espíritu crítico que al menos en mi opinión es lo que deberíamos hacer permanentemente todos los profesores cuando estamos enseñándole herramientas de vida a nuestros estudiantes gracias Nicolás excelente bueno profes no me hagan pasar por la vergüenza de llamar a alguien al frente quien quien tiene dudas quien está de acuerdo quien tiene opiniones contrarias yo los invito a que duden de mí no me tienen que creer por supuesto eso es lo primero que les estoy diciendo quien quiere agregar algo o quiere ofrecer una una visión contraria un ejemplo contrario bueno no yo siempre bueno soy Aleida Aleida Bonet no de verdad que esto es muy interesante y motivante porque hoy en estos momentos muchas de las noticias que toman nuestros estudiantes no son confiables cuando tú llevas al muchacho a que él empiece a dudar de esta manera de pronto una pequeñita noticia le empieza a despertar ese sentido de buscar la verdad porque lamentablemente nuestros estudiantes están acostumbrados a tragar entero y lo que ven eso es y para ellos es verdad pero cuando tú lo enfrentas a ellos frente a una noticia y logras y lucha y pelea y busca y mira que esa no era una información real el muchacho empieza a indagar empieza a investigar un poco más a fondo de esa noticia cómo ocurrió y busca las fuentes realmente de la información y al final es satisfactorio porque empezó a ser un análisis muy crítico y entonces podemos entrar ahí a un debate filosófico la duda metódica mirar todos esos grandes filósofos de la existencia del universo y que a mí me ha dado muy buenos resultados con los mollillos cuando yo les digo será verdad que estamos solos o habrán otras personas que nos acompañen entonces ellos empiezan ahí hemos creado noticias falsas para que otros muchachos de otros salones de otros grados la desmientan y miren de que era una noticia falsa creada por los estudiantes entonces de verdad que esta sí es una herramienta muy buena y ayuda mucho al muchacho pues aquí esos hechos muchos hechos que de pronto son ficticios o hechos que son real necesitan de una prueba de algo comprobable para poder llevar y entonces así llevarlos a ellos a que piensen que si en un futuro ellos quieren ser redactores periodistas deben tener en cuenta toda esta base y sobre todo los ayuda a ellos a formarse en su pensamiento crítico de sí mismo para poder explorar en los demás gracias un aporte buenas tardes si mire un aporte una experiencia reciente yo vivo en Cúcuta en Cúcuta hace 15 días 8 días se dio el evento del bicentenario y el gobierno local colocó un decreto de día cívico pero pues para nadie es un secreto que tenemos ya más de un año virtuales y pues no todo mundo iba a ir al día cívico si la gente está virtual perfectamente se podrían darle contenido a las actividades académicas y resulta que el lugar donde trabajo generaron una comunicación de día cívico para personal administrativo pero nunca se mencionó nada para profesores y el comunicado fluyó a través de cuentas de whatsapp no por canales formales un correo electrónico un sitio web el comunicado terminó en redes sociales y todos los estudiantes desinformados preguntándole a todos los profesores si había clase o no y si había exámenes porque era semana de previos al final de cuentas los directivos de donde yo trabajo nunca hicieron el ejercicio juicioso de comunicarlo a profesores de comunicarlo por sitio web porque hay un problema en Colombia pienso yo de carácter político en donde de algún modo los directivos en sectores públicos orden nacional local etcétera tienen unos modelos de comunicación que no son apropiados para el mundo de hoy lo que uno esperaría es que gobierno local nacional instituciones públicas en su sitio web y en correo electrónico formal a su equipo interno divulguen la información y que en redes sociales se linkee hacia los sitios web en últimas hay una ley de transparencia hay más de 20 años de trabajo en gobierno electrónico y gobierno digital en Colombia pero resulta que todo ese poco de prácticas que se preguntaban hace 20 años y que se empezaron a trabajar en muchas entidades públicas hoy se han olvidado entonces las noticias formales a veces fluyen informalmente quizás por conveniencia de los mismos políticos y eso genera desinformación porque se presta para que manipulen los comunicados para que manipulen la información y ahí hay un elemento complejo en Colombia que debería resolverse y es las comunicaciones deberían cumplir con esas normas de transparencia con esas buenas prácticas de gobierno digital pero de unos años hacia acá ha dejado de suceder y eso empeora la situación de las noticias falsas porque repito como la información no fluye por los canales que deberían fluir entonces la gente se entera tarde la información no llega y se presta para un montón de malos entendidos claro que sí el ejemplo que tocabas de poner como yo lo veo es un ejemplo claro de cómo el uso de información es utilizado operacionalizado instrumentalizado alguien dirá instrumentalizado para coordinar o para evitar que hay una coordinación para generar desorden o para facilitar una coordinación dependiendo del lado que tú estés y te muestra cómo la información es una forma de poder y en la época la supuesta democratización de la información pues también tenemos que contener con un desordenamiento de los canales de información y una falta de digamos control sobre cómo fluye la información lo que uno debería poder digamos como profesional y mucho más importante como profesor es darle herramientas a los estudiantes para cuando ellos se enfrenten a esos retos cómo poder navegarlos cómo saber cómo dudar cómo tratar de acudir a una una siguiente fuente y cómo ser críticos frente frente a todo ello para combinar un poco lo que lo que Aleida nos decía con lo que tú nos acabas de comentar el objetivo de esta análisis crítico de cualquier tipo de información que recibamos no sólo para si nuestros estudiantes el día de mañana quieren ser profesores editores periodistas buenamente es una herramienta de vida porque de aquí en adelante ellos van a vivir recibiendo cantidades y volúmenes importantísimos difícilmente manejables de información mal que bien vivimos en la revolución de la información que ya ha llegado a todas las esquinas de nuestro país el salón de clases como decía bien alguien alguien estaba quería la palabra yo creo que por ahí se le coló el audio y finalmente tengo si esa si esa comentario esas preguntas ya están resueltos veo una un comentario en el chat muy interesante de José no sé si José lo quiera decir a mi voz o con mucho gusto lo leemos muy bien José José lo voy a leer porque se me hace muy muy interesante si una versión oficial se toma como estándar como digámoslo así como la fuente verídica ¿qué pasa abre la pregunta ¿qué pasa cuando un ente oficial es instrumentalizado para defender una causa con la información que da más bien desinforma que yo creo que es un ejemplo similar al que nos acaba el compañero que lamentablemente no recuerdo tu nombre bueno pues lo que estás viendo es una manipulación de la información ahora todos siempre que comuniquemos siempre que nos informemos siempre que digamos algo estamos ofreciendo un proyecto del mundo todos en todas nuestras acciones comunicativas tenemos un sesgo casi que ineliminable ¿sí? hacemos lo que podemos y hacemos lo honestamente mejor posible como académicos como científicos como profesores y asumiendo como autoridades para dejar en claro desde qué posición estamos hablando para que sea mucho más fácil para quienes nos están leyendo nos están escuchando interpretar cuáles son nuestras intenciones cuáles son nuestros intereses y ellos poder evaluar cuáles son los de los de ellos si la autoridad pretende que porque ella lo dice es verdad ¿sí? pues va a perder va a perder la batalla comunicativa en esta época ¿sí? estamos en una era donde la autoridad está supremamente deslegitimada ustedes lo ven claramente con el desde que hay hacia los estamentos públicos hacia los políticos electorales hacia la mayoría de las instituciones públicas del país unas dudas muy grandes hacia los medios de comunicaciones vivimos en una época donde cuando menos estamos dudando lo que yo me pregunto es si estamos dudando por dudar o estamos dudando tratando de encontrar que tanta validez donde encontramos una una narrativa unos hechos unos consensos y unos debates ¿sí? eso es lo que yo veo pero cuando lo que escribe José ocurre cuando una ente de autoridad es instrumentalizado para decir cosas que le convienen a una forma de poder entonces lo que estás viendo es una manipulación estás viendo desinformación ¿qué sería una noticia? la noticia sería cubrir que el ministro o el secretario de educación dijo tal cosa ¿qué sería lo correcto desde el punto de vista periodístico? contrastar eso que ellos dijeron con otras voces acudir a los estudiantes acudir a grupos de base acudir a la oposición acudir a otras voces incluir otras tantas voces ¿sí? ahí la noticia es que hubo un comunicado la noticia no puede ser creerle a los contenidos del comunicado perfecto ¿alguien quiere dar otro ejemplo? avanzar más yo tengo la pregunta y la duda ¿cuántos de ustedes realmente creían honestamente que Colombia tenía el segundo y lo más lindo del mundo? yo la verdad viví con esta noticia falsa muy hasta mis 31-32 años yo hasta hoy ya ven pues una herramienta muy útil ¿sí? simplemente cuando no no tengan muy claro algo pues buscarlo buscarlo en un buscador buscarlo en Wikipedia y lo primero que van a tener es distintas perspectivas muy bien ya se ha cumplido pues la primera hora no sé entiendo que hay un receso y luego pasamos a un ejercicio pedagógico Joan en las anteriores oportunidades ha habido un recesito y sí algunas en algunas si quieren podemos hacer un receso de 5 minuticos ¿les parece? sí súper y regresamos a buscar algo para allá en portería ya vengo gracias nos vemos nos vemos en son las y 15 nos vemos a las y 20 ¿vale? gracias dale gracias 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 yo creo yo creo que ya van 5 ¿no? esas se mute perfecto listo listo vale entonces eso no entiendo tenemos que dividirnos en grupos en 4 grupos ¿no? somos 4 somos 23 vale compartimos voy a explicar voy a explicar voy a explicar el ejercicio antes de que nos dividamos en grupos muy bien entonces nos nos vamos a dividir en 4 grupos y a cada grupo le va a llegar un enlace un contenido ¿sí? que puede ser legítimo o desinformación la tarea ¿cierto? la tarea es desarrollar un ejercicio es identificar primero identificar si es información legítima o desinformación la segunda describir alguien va a anotar los pasos que tomaron cómo llegaron a esa conclusión y la tercera ¿sí? es cómo podrían enseñarle ustedes esos pasos cuál sería la estrategia pedagógica que llevarían a sus aulas para repetir un ejercicio con sus estudiantes teniendo en cuenta obviamente los recursos y limitaciones que puedan llegar a existir en sus realidades escolares ese es el ejercicio listo entonces déjame ver cómo hacemos para dividirnos a ver somos en cuatro salas serían entre cinco y seis participantes bueno voy a asignarlo manualmente estoy aprendiendo aquí sobre la marcha a ver leyda a un cuadro un cuadro Gracias. Gracias. Ya quedaron los cuatro grupos, en la primera sala queda Gina Pérez, en la segunda queda Joan, en la tercera queda Nicolás, y en la cuarta, voy a ver cómo entró ahorita, pero aquí vamos. Gracias. A ver, ¿me escuchan? A ver, ¿me escuchan? ¿O escriban por el chat si me escuchan? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aló, ¿me escuchan? ¿Aleida? Sí, sí, le oigo. Ah, perfecto. Listo, listo. ¿Y el resto me escucha? Oscar, Rosa, Milton. Bueno, yo no soy muy seguro de que me escuchen, pero sí sé que Aleida por lo menos me escucha. Entonces, entiendo que debemos hacer el ejercicio con el archivo número 4. Es decir, que es en el chat. ¿Vale? Si quieren, les comparto pantalla y miramos y lo revisamos. Me avisan cuando vea la pantalla. Gracias. 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 y revisamos esto, no sé si alcanzan a ver la pantalla es que lo que no estoy seguro es que me estén escuchando entonces por eso no hemos podido empezar pero bueno, voy a asumir que me están escuchando Roberto, Carlos y Yulis vamos a ver 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 para verificar si se trataba de contenido legítimo o de desinformación Si quieres Carlos o los que se llaman en el equipo 4 yo creo que Roberto digo, Roberto Carlos Sí, claro, con gusto. Gracias No, Nicolás ya estás ahí proyectando, gracias pues bueno, lo que pasa aquí ahí pasa algo muy interesante, Nicolás y compañeros, y es que con el tema de la desinformación, pues hay que ser muy sutiles y muy dedicados porque casi que nos toca quitar muy fino, porque miren que en este caso, cuando el compañero nos leía un poco la pieza había muchas afirmaciones que eran ciertas, porque hay como una lista de chequeo sobre el posible beneficio de una vacuna y relacionándolo con lo religioso entonces cuando uno lee un poco cada una de las afirmaciones, uno podría decir que eso es valedero pero lo que se encuentra en el fondo es de un contenido manipulado con una intencionalidad pues determinista, negacionista como lo decía el compañero también y eso nos permite llegar pues a que hay una desinformación y que no sería pues obviamente una información clara además porque va en contra los compañeros de una manera muy certera decían, es que hay que buscarle las fuentes hay problemas hasta ortográficos hay un manejo de mayúsculas y minúsculas hay un ejercicio de referenciación que no se hace Wikipedia sí lo tiene por ejemplo, que va en las fuentes aquí no nos encontramos con esos enlaces o sea que hay una serie de elementos muy interesantes de este ejercicio que lo hace totalmente digamos dentro de lo que dice hay afirmaciones pero digamos que en el fondo y la intencionalidad busque desinformar y eso para mí ya es muy valedero y creo que es un ejercicio de análisis crítico que sería muy interesante cómo trasladarlo en un salón de clase pues uno podría hay una organización que no recuerdo en este momento el nombre que pues que habla de siete posibles desinformaciones entre ellos la falsa conexión el falso contexto en este caso la pieza tiene contenido manipulado a veces nos encontramos con sátira o parodia por ejemplo a veces hay contenido engañoso contenido impostor o contenido fabricado entonces nosotros lo que haríamos un poco como parte del ejercicio es explicarle a los chicos todo este universo de posibilidades y hacer muchos ejercicios que son ejercicios de lectura crítica en el cual el chico se enfrenta la chica se enfrenta a cada pieza partiendo de unos criterios confiabilidad precisión objetividad que haya un autor una fuente de referencia y con todos estos criterios haríamos un fabuloso ejercicio donde los chicos se iban aproximando pieza por pieza al acercamiento del concepto de desinformación grandioso Carlos lo veo muy de acuerdo con todas tus apreciaciones esa organización a la que te refieres se llama First Draft es una organización de periodismo norteamericano pero ha emitido una versión en inglés de sus contenidos Animal Político de México tiene unos videos sobre precisamente esas siete categorías y sin duda la más presente en este es el contenido equivoco y sobre todo los falsos enlaces es decir las relaciones falsas las vacunas han ocasionado muertes o lesiones graves sí en uno de un millón de casos mientras que no vacunarse te somete a un riesgo mucho más alto ¿cierto? entonces pues lo mismo ocurre con todas las demás vacunas ¿cierto? estamos tomando un riesgo menor es lo que estamos haciendo con la vacuna y con la mayoría de intervenciones quirúrgicas o médicas todos nos podemos ir en una intervención quirúrgica usualmente nos las hacen porque nos dan una mayor calidad calidad de vida eso es cierto prácticamente todas las intervenciones alopáticas veo que Mildred y Giovanna tienen alzada la mano voy a darle la palabra primero a Mildred y después a Giovanna por favor hola buenas noches a todos bueno esto nosotros lo que hicimos de esta noticia que hablábamos acerca creo que me recuerda el título el whatsapp la capacitación de que vente la pongo que ese es el grupo 3 el grupo 3 ya la pongo en pantalla si capacitarán estudiantes para que no crean todo lo que les llega por whatsapp cuando crezcan eso para que no crean todo lo que llega por whatsapp es una necesidad para todos nosotros cierto como educadores que hicimos bueno con la ayuda del profe gracias a Dios nos tocó con el profe Nicolás entonces colocamos este título completo de la noticia en el buscador y ahí nos arrojó información de de quién era el que lo había publicado bueno que también en la parte de arriba nos lo decía y después buscamos en wikipedia quién era ese grupo de personas o el que había publicado esta noticia y descubrimos que que sí que era una noticia falsa pero no para quizás engañarnos o hacer daño sino más bien para burlarse no hacerle una sátira porque es de un grupo que que es esto que se actualidad panamericana el portal de noticias de sátira actualidad panamericana actualidad panamericana que está sustentado bajo bajo una una página que es de nacional no entonces bueno es alguien real alguien que no es una persona desconocida y y publica este tipo de noticias pero más como a manera de sátira como el compañero anterior acabo de comentarnos entonces fue un un ejercicio muy interesante para poder descubrir podemos trabajarlo con los estudiantes también desde nuestras aulas muchísimas gracias y para complementar lo que dijo la clave cuando nos dimos cuenta que esto era verdaderamente sátira es que encontramos la razón social de actualidad panamericana en la superintendencia de comercio y claramente dice que es un portal de sátira y humor y ya con esa prueba nos dimos por bien servidos muy bien la parte final del texto que tenía relación con otras matemáticas que no tenían nada que ver con la con la lectura y la foto que vimos también que tenían que se veía que era como copy paste o sea no sabe una foto correcto esas dos señales la de la foto que es evidentemente un copy paste ahí a las malas y la redacción de los últimos párrafos sin haber tenido conexión a internet simplemente con el contenido en frente a nuestro ya sospechábamos fuertemente que era por consenso en el grupo sospechábamos que era falsa y las siguientes pesquisas un aporte un aporte Nicolás ahí que me parece interesante con la compañera y es que claro cuando uno se ve ese título de actualidad panamericana hay una clave muy interesante y es pensarnos que hay muchas muchas revistas inclusive ellos ellos han digamos filtrado muchas noticias como verdaderas inclusive con diarios muy muy serios y las hacen pasar por verdaderas pero ellos lo dejan claro hay una parte que es clave en las páginas web es el quienes somos y ellos en el quienes somos nunca han negado de que son un periódico para eso para burla para hacer un sátira a procesos de todo tipo entonces si ustedes van y buscan el portal de actualidad panamericana ellos todo el tiempo están diciendo allí lo que son lo que son ellos o sea que no están diciendo nada diferente a lo que es pero si alguien de pronto de una manera ingenua llega al texto lo puede dar verdad y terminamos haciendo lo que dice García Márquez que a veces la realidad supera la ficción en Colombia mira voy a hacer lo que Roberto acaba de recomendar voy a actualidad panamericana y hago clic en quienes somos aunque me sale una publicidad quienes somos sátira crítica los males de nuestra sociedad y humor claramente lo deja ver no lo oculta entonces aunque esto puede ser una noticia falta evidentemente es para humor no necesariamente es para manipularlos política o económicamente ¿sí? muy bien quiero darle la palabra a Giovanna probablemente ya para concluir si yo estaba en el grupo 2 ya te abro tu contenido un segundo claro muy bien este es el contenido del grupo 2 si estamos mirando que era como de Twitter y da una link a Instagram estaba buscando Fútbol Imperial también tiene página en Facebook pues la verdad es que hay una contradicción porque pues dicen la verdad de lo que pasa en Colombia pero pues la información como tal no está como tan clara tan precisa porque habla de una de un monto de dinero pues decía compañera que si no sé si se refería pues a lo que se todo lo que se generó a raíz de los paros y tanta cosa que se ha se ha hecho hasta se me vino a la mente lo de la el mintix que pasó con lo de esta gente que cerró esa plata pero pues pues es que ahí no son tan concretos pero pues si están diciendo una realidad pues que aquí hay corrupción y más en el deporte cuando no invierten ni nada pero después si sacan pecho cuando ganan las medallas entonces es como tan contradictorio pero pues veo que esta gente pues tiene sus redes ahí funcionando entonces pues como que entre sí y no muy bien mira te doy esta noción del grupo fíjense que aquí hay un contenido entre otro contenido hay un probablemente trino cierto que está hablando de un hecho y el hecho en sí mismo es una denuncia el hecho es pues cierto o falso es lo que tenemos que averiguar es este atleta colombiano Javier Blyar Reyes mostrando este mensaje en una bandera en un evento entiendo que esto es de de lucha lucha libre o de peces de peces perdón de peces sí bueno entonces aquí ya tenemos dos vectores sí ir a buscar en una buscador si Javier Blyar Reyes hacia el 17 de septiembre sí hizo una protesta hubiese sido muy sencillo y te hubiera dicho sí esto sí ocurrió Javier Blyar fue y presentó esto ya vendría otra pregunta es si la corrupción y el deporte son exactamente 70 mil millones de dólares o cuál es el monto cuál es la esencia sí eso te lo podrías preguntar pero el hecho de que esta protesta ocurrió es cierto sí sin duda hay corrupción en Colombia no 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 lo sabemos y fíjate qué es lo que está diciendo sobre todo es hagamos más deporte y robemos menos sí esto más que una una denuncia digamos es un llamado sí a una escala de valores y eso en sí mismo es una opinión entonces no necesariamente es contrastable el hecho es que él dijo o él hizo esa digamos comunicación a través de de la bandera nación ese mensaje correcto que se han dado así que así se han dado esos mensajes exactamente entonces muchas veces en un contenido tenemos una referencia a otro contenido y esa diferencia de varias escalas pues es importante hacerla para evaluar la credibilidad que le vamos a dar a uno y a otro muy bien perfecto yo no sé si alguien más quiera hablar yo creo que mientras evalúan si piensan intervenir les recuerdo que por favor ahí nos colaboren con la asistencia ahí en el enlace de chat es muy crucial fundamental para nosotros yo no sé si quedamos estamos bien de tiempo o o Joan por fa estamos aprendiendo sobre la marcha Nicolás si tienes ya terminaste ahí si si yo ya acabé son las 8 creo que son las 8 vale no pues no queda más sino agradecerle a todos y todas por haber asistido el día de hoy y pedirles disculpas porque hoy no puedo asistir la compañera Mónica la actual presidenta de Wikimedia de Colombia porque tuvo un imprevisto familiar les agradezco por fa llenar la la lista de asistencia antes de retirarse y nada pues cualquier duda ya ya tienen los medios de contacto a las personas que les quede faltando alguna información este video pues los pretendemos enviar a sus correos electrónicos vale vale muchas gracias muchas gracias por asistir que pasen una feliz noche igual muchas gracias hasta luego muchas gracias Nicolás a ustedes ha sido un placer nuevamente es que se me gracias ha sido un placer ha sido un placer no Gracias por ver el video.